Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni en nuestro contenido. Ahora comenzamos. Arturo Bricio aclara la polémica sobre el penal no marcado a Chivas contra Santos. Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la FMF, analizó la polémica jugada de un supuesto penal no marcado a las Chivas del Guadalajara en el encuentro de esta jornada 4 del torneo Apertura 2021 ante Santos Laguna. En su reporte semanal, Bricio Carter señaló que la marcación del silbante Luis Enrique Santander fue la correcta, pues el defensor de los guerreros primero impacta el balón con la cabeza y luego este hace contacto con la mano en un movimiento natural del cuerpo. En esta jugada, el defensor de Santos jugó el balón primero con la cabeza y luego con el brazo. El árbitro deja seguir la jugada, pues se trata de un rebote y el brazo del defensor está en una posición natural. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirma su decisión. Es una decisión arbitral correcta. ¿Qué dice el reglamento sobre las manos en el área? Según el reglamento, no se sancionará penal si el balón golpea la mano del defensor después de que este lo impacte con alguna otra parte del cuerpo, como ocurrió en esta ocasión. Cabeza, mano.